PASTA LA BIZARES, AYDUL PASTA LA BIZARES 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 T-T-T-T-J-Sandy Remix Basta na Pizarre's Idol RKCAD Music Beats by DJ George Kalugdan Once upon a time in the Philippines Depo City, Mindanao There is a beauty queen Nagtitiktok lang sa gilid Ang galing niya sumayaw Lahat ng mga tambay mo dyan sumisigaw Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda Ganyan ang mga dugong Pilipina Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda Ika'y mapapahanga sa beauty Pilipina Yes man! Rampapapampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Para no queramos, 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 para no quer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!